La sexta etapa del Dakar ha sido recortada para las categorías de motos y quads por razones de seguridad, a causa de la mala visibilidad a primera hora de la mañana. En total 194 kilómetros entre Arequipa y La Paz. Pero primero 356 kilómetros antes de hincar el colmillo en la especial. Los impresionantes paisajes del altiplano de Puno y el frío contrastan con el desierto peruano. El lago Titicaca, un escenario impresionante para esta primera etapa en suelo boliviano. Las cosas se ponen serias en las motos. Solo hay un minuto y 14 segundos entre los tres primeros clasificados antes de la salida de hoy. Van Veveren, Benavides y Matías Wollner. Van Veveren lo ha pasado mal con el frío. El piloto de Yamaha es especialista en arena. Hoy ha sido décimo pero solo ha perdido tres minutos y medio. Su compañero de equipo, Xavier Sultré, ha sido exactamente 15 segundos más rápido y sigue siendo cuarto en la general. Tercero el año pasado, Gerard Farrés se ha rezagado un poco. El hombre de Imoinsa está a 18 minutos de la cabeza. Por su parte, su compañero de equipo, Daniel Oliveras, hoy ha volado y ha llegado quinto. Matías Wollner ha robado algo de protagonismo a KTM en los últimos días, pero en esta ocasión sus compañeros le han superado. Toby Price ha terminado en tercer lugar a 30 segundos del ganador. El vencedor de la edición de 2016 está mostrando un buen momento de forma. Price ha marcado el mismo tiempo que el nuevo líder de la general, Kevin Benavides. El piloto de Honda ha ganado tres minutos para ponerse en cabeza. Pero ha sido el francés Antoine Mel quien ha ganado la etapa de hoy, la tercera en su haber y la primera en 2018. El cinco veces campeón del mundo de enduro. Ha controlado la etapa en unas condiciones muy complicadas y se sitúa de esta manera séptimo en la clasificación general, justo por detrás de su compañero en KTM, Toby Price. Condiciones difíciles que no le han impedido conseguir el triunfo de etapa. No ha sido fácil. Sentía como si la moto fuera asmática. He perdido algo de potencia y el suelo resbalaba por la lluvia, pero estoy contento. Ha sido una buena etapa, sin errores. Etapa por lo tanto muy igualada, con Meo aventajando en 30 segundos a Benavides y Price. Por detrás, gran cuarta plaza para Diego Martín. En la general, Benavides es el nuevo líder, pero Van Weeren y Wollner están a tan solo tres minutos. Los aficionados se reúnen en Arequipa para decir adiós a la arena y las dunas y recibir a los trazados rápidos y rocosos. Los coches pueden tener problemas en sus motores, puesto que tendrán que subir hasta los 4.700 metros en la primera parte de la etapa. Bernard Tenbrin, que sigue realizando grandes actuaciones con Toyota. La experiencia de su copiloto, Michel Pegas, le está sirviendo de gran ayuda. El ganador de 2009, Giniel de Villiers, está muy atrás en la clasificación general, pero sabe que queda mucho rally. En el antiplano, el Toyota de De Villiers y su compañero de equipo, Naser Atiyah, están haciendo de punta de lanza para ganar por primera vez el rally Dakar. En esta etapa, el Qatarí ha realizado una gran actuación en la primera parte, poniendo la presión sobre los Peugeot. Ha sido muy difícil, está lloviendo, la altitud también cuenta, no es fácil, pero vamos a intentar controlar la situación. Bautismo de fuego para el mini-boogie del infatigable Mikko Hirbonen. El finlandés supera todas las dificultades y hoy se bate con tres ganadores del Dakar. En esta ocasión, intensa lucha por la cuarta plaza. Pese a estar media hora por detrás de su compañero de equipo y rival, Peter Hansel, Carlos Sainz, ganador en 2010, no se ha desanimado en la primera parte. Esta victoria de etapa para la leyenda española, una más. Estefan Peter Hansel es el líder del rally por más de media hora. Hasta ahora es el segundo más rápido en esta etapa y mantiene su liderato a pesar de las dificultades. Las cosas iban a cambiar. Bueno, es un verdadero reto, primera parte en Perú y la segunda en Bolivia. Altitud, 4.700 metros. Es difícil mantener la concentración. Los motores están sufriendo y además empieza a llover. El Dakar 2018 llega a un escenario completamente distinto en las alturas de Bolivia.